What's up amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque aquí les traigo otro clásico de los clásicos tenemos el mortal kombat 3 bueno como pueden observar no hay muchos luchadores y este fue el inicio de lo que marcó los juegos de lucha libre esto era lo mejor en su época aunque causó mucha polémica porque no había juegos con tanta violencia en la época bueno aquí les tengo a traer osea este juego es dificilisimo lo deje en novato osea este juego es dificilisimo no es como ahorita que nosotros suprimimos un botón y ya escojo a sub 0 que es lo que me dio mi acuerdo y estoy jugando como la mierda a pesar de todo no se saben que no tengo práctica eh y me acuerdo muchisimo uy 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 y me acuerdo que que con mi amigo pocho uy me da vamos fuertisimo a este juego y 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 como pueden observar es muy pero muy difícil este juego y 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 Pero es que esto Esto no se compara Digamos a los juegos de ahorita El nivel de dificultad es Muy grande y aquí no hay Ningún tutorial Y lo tengo en fácil O sea y lo tengo en fácil Vieron que escogí la torre Más fácil Y vean lo difícil Es que es complicadísimo Esto es de otro nivel Y es el segundo No el segundo personaje Sin embargo De este hay otra versión Creo que es Super Mortal Kombat 3 Que tiene más personajes Vamos a ver Y me acuerdo que O sea si con Sub-Zero no puede hacer nada Con este plan Me acuerdo Que mierda O sea soy un Completo 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 Y con mi amigo Pocho Nos jugábamos en dificultades Altísimas Altísimas Y llegábamos lejos Incluso llegábamos Llegábamos a Al monstruo final Fácil 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 Ya que le tira a uno Como especie De un humo Que permite Que hace Que no le pegue a uno Vamos a ver Es como Alucanas El nivel de dificultades Esto es tremendo Y este si no me acuerdo Es Nada Nada Me las tiran más difícil Todavía Más difícil Que Ok Aquí no salió Vale Pero Ay sí No sé Si no tengo Que pulgar Ya No 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 Eso está muy complicado Y Las torres de mayor dificultad Tienen Una Una Letra E Esa letra E Es que Significa que Nos toca Pelear contra varios personajes Y tenemos que derrotarlos Con la misma cantidad De vida Es que soy muy Mierda Me toca escudar A ser cero Y si quiero ganar Bueno si quiero hacer La técnica del loop Porque Eso no tiene nada De Es lo único Que medio puede hacer uno Y me acuerdo Ok Me acuerdo que En el En el Super Mortal Kombat 3 Ahí es donde sale Noob Cyborg Y es muchísimo más fácil Hacer esa técnica del loop Porque Bota como especie De una habilidad así Que Hace que El oponente No le pueda pegar a uno Entonces pues Es todavía más Noob Escoger a Noob Cyborg Pero En ese Super Mortal Kombat Tres Vale 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 Aquí hacemos La técnica De Porque Esto Y es la única La única manera Que le pueda ganar Porque Es que La verdad Es que Si soy muy Pero muy Mierda Es demasiado Complicado Vamos a intentar Subir Aunque sea un poquito Buah Que vean esto Con la técnica Del loop Vale 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 Mierda No le puede ganar Para los que quieren Dificultad Tienen que jugar Son estos juegos Estos clásicos De todos los tiempos Que les recuerdo Que es una serie Para traer Esos juegos Para que no se olviden 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 Estos juegos De Que marcaron La historia Este fue el principio Para que pudiéramos tener Los juegos Que tenemos Hoy en día Y pues efectivamente Si le han bajado Muchísimo La dificultad A los juegos Ya todo Nos lo han masticado Y aquí no teníamos Ni tutoriales Ni como se hace Aquí tocaba A los guerreros A los guerreros Aquí tenemos que aprender Jugando 5 o 6 horas Al día Vale, vale, vale Ganamos Ganamos Bien Lo que me sorprende Es que estoy en dificultad O sea La más fácil Estoy en la más fácil Y antes Podíamos llegar A Master O sea A Master Vale, vale, vale Vamos a ganar aquí Con un golpe de Noob No, no lo puedo creer Bueno, uno, uno Vamos a ganar Aunque sea por lo menos Este combate La técnica La técnica del Noob Esto se llama La técnica del Noob Porque Aquí no hace nada más Uno, sino Pegar el hielo No, no Un golpe Ganamos No, como les digo Aquí no se hace nada Es que Por lo menos El Killer Instinct Era muchísimo más fácil Hacer los combos Y eso Pero es que Esto ya es Nivel Dios Esto es nivel Dios No me acuerdo Que No tenía que oprimir Tenía que oprimir Los botones Muy rápido Y terminábamos Como Ollas Porque Era una manera impresionante Era una manera impresionante En cambio ahorita Los juegos de pelea Solamente oprimimos El botón Y ya Nos hace todo Es muy Pero muy Difícil Además de que Tenemos créditos Tenemos créditos Nos queda Un solo crédito A ver De nuevo Vamos a intentar Hacer la técnica Del Noob Porque es que Eso es muy Jodido Ya saben Por favor Denle like Si quieren ver Más juegos así Diariamente Voy a traer Clásicos Así sea Un Noob De mierda Porque O si quieren Que traiga Algún título En especial También me lo pueden Dejar en los comentarios Planeo traer Estoy empezando Como En orden En orden Tengo un juego De Super Nintendo Por ahora Vale Ganamos Pero Planeo traer También Playstation 1 Juegos de Playstation 1 Clásicos Clásicos Crash 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 Clásicos Clásicos Y Otra vez Pro Evolution 98 O sea Eso es un clásico Para que recordemos Va a ser Noob Perfect Pero pues Con la técnica Del noob Vamos aquí Con Kano Nos toca Y pues Por favor Quiero que Le den like Para que Pues para que Sepan Que les guste Para allá También quiero Traer D64 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 Como Mario 64 GoldenEye The Half of Death Eso es un clásico Pero clásico Clásico Entonces Por favor Es que Vean esto No me dejó Hacer Nada Mierda No lo puedo Creer Es muy 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 Complicado Y aquí Nos van a dar Si tenemos Suerte Un código Game Over Y ahí Tenemos que Volver a empezar O sea Yo no sé Cómo hacíamos Antes Pero antes Éramos expertos En videojuegos Aprendíamos Solos Y éramos Los mejores Ahora es que Todo es tan fácil Y tan sencillo Que ya hemos Perdido esa habilidad Que teníamos Antes Bueno amigos Esto era un pequeño Video para que Para que De gustaran del Mortal Kombat 3 Espero les haya gustado Por favor Denle like Compartan Y suscríbanse Si todavía no están Suscritos Y si les gusta la idea Porque planeo Traer un juego Por lo menos Diario Y si de pronto Veo que hay Mucha interacción Con algún tipo De juego Puede que lo juegue Haga una pequeña serie Digamos pasándome El juego Por ejemplo Super Mario World Me gustaría Pasármelo Me gustaría pasármelo Entonces por favor Espero comentarios En la descripción Ya saben En la fanpage También se encuentra Debajo del video Y Si les gustó Like No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Debajo del video Debajo del video Gracias.